...de sanción. Efectivamente, Paco Gemel, como siempre, no se sienta, no para de dar indicaciones. Muy nervioso el técnico del Granada Club de Fútbol y en el banquillo del Betis está ahora mismo capitaneado por Marcos Álvarez, el preparador físico. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Medi Carcela González! Recibió la bola cerca del vértice del área, la bajó, la controló, se buscó el espacio para el disparo, la puso de zurda ajustada al palo, batiendo a Antonio Adán. No le ha hecho falta mucho al Granada. Para anotar el primero, se adelanta el conjunto de Paco Gemel, Betis 0, Granada 1. Golazo, eh, golazo, tuvimos la repetición, está algo relajado de un misi, un jugador que juega pierna cambiada, sabes que te va a hacer ese movimiento. Tienes que estar más cerca de él, sobre todo cuando solo juega un delantero. El equipo contrario juega con Ponce, tiene dos centrales, tú puedes, no tienes que estar tan cerca del central, tienes que estar más cerca del rival para evitar esto, el cambio de orientación. Ese balón cuando es... Hacia la banda el Granada, se va ahora Ponce hacia el centro, continúa Ponce, combina con... Bueno, la estaba esperando a Xili, se tiene que frenar el delantero del Granada. Vuelca de nuevo el juego a la derecha, el conjunto nazarí, es Medi Carcela González. Sale bien del primer regate, continúa Medi, Carcela González que lo quiere hacer absolutamente todo. Gol, disparo de Alberto, bueno, gol. Gol, 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 gol. Gol del Granada que anota el segundo, gol de Alberto Bueno. Se benefició de la jugada de Medi Carcela que se fue de todo el mundo hasta que la perdió el rebote, le llegó al delantero. Alberto Bueno que armó el disparo y batió a Adán por segunda vez en lo que va del partido. Minuto 33 ya de esta primera parte, Real Betis, balón pie cero, Granada 2. Otro buen gol y mucho castigo para Betis, aunque bueno, aquí quizás ha dado facilidades, también es verdad que los rebotes no le han favorecido, pero la determinación y convicción de este jugador es impresionante porque había sorteado a varios jugadores, ha llevado el balón hasta dentro del área, aquí lo vemos, hay hasta 4 jugadores que le entran, 5 otro jugador que le está esperando y la proximidad de Alberto Bueno se ha aprovechado y después es de hacer por al área. El remate también tiene que ser preciso y fuerte para que Adán no lo pare, la verdad es que Adán no ha podido hacer nada en los dos goles. Y Antonio, veíamos en ese palco que toca remar, tira contra reloj y tiene un público muy exigente, el público del Betis, y ahí está, el equipo ahora tiene que tener personalidad, ahí se ven los jugadores. Ojo al centro ahora de Rubén Castro, el final. Gol, 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 gol. Recorta distancias el Betis, tan solo dos minutos después del 0-2 del Granada, la puso desde la banda izquierda Rubén Castro, y de cabeza Alex Alegría, ahora sí encontró la manera de batir al Memo Ochoa, recorta distancias el Betis, lo hace Alex Alegría, Real Betis 1, Granados. Y ahí, muy bien, fantástico el Betis, sobreponerse a este 0-2 no es fácil, lo que hablábamos, ¿no? Hay que tener personalidad, carácter para no venirte abajo, para no dudar y para jugar con más valentía, que significa atreverte y si las cosas te salen mal, no abandonar y seguir insistiendo, y ahí está. Fantástico el centro, medido, está solo, no llega Tabanú. Musonda, se la gana Rubén Bezo, se va a meter en el área Musonda, el suelo ha sido fuera, si es que hay falta, la señala el colegiado, cuidado que tiene tarjeta Rubén Bezo, y va a ser la segunda. Se va a la calle Rubén Bezo, se queda con 10 del Granada, después de esa acción, en prácticamente 3 minutos, dos tarjetas amarillas para Rubén Bezo, y se queda con uno menos el conjunto de Paco Gémez, por delante en el marcador, Miquel, pero vamos a ver si esta acción no puede marcar un punto de inflexión. Para que veas cómo puede cambiar un partido en cuestión de minutos, un partido que parecía que lo tenía no resuelto, pero controlado el Granada, hace el cambio, el entrenador del Betis, sacando a Fabián para poner a Musonda, y fíjate todo lo que ha creado Musonda desde que ha salido, y aquí un partido en el que te van a atacar durante muchos minutos. Ojo al Betis que insiste, le queda a Alex Alegría que puede atacar, gol, gol del Betis, llevaba un buen rato persiguiendo el empate, el conjunto verde y blanco, lo consigue finalmente Alex Alegría, doblete del delantero de la cantera para darle el empate al cuadro de Gustavo Poyet, minuto 60, queda todavía media hora más el añadido, Real Betis 2, Alex Alegría, Granada 2. Y lo mejor es esta acción de Crin, no sé hasta qué punto entra demasiado pronto, aquí vemos cómo va, no sé si a evitar el remate, pero bueno, no es la mejor acción para, aquí vemos cómo le supera con bastante facilidad, es verdad que la pinta es muy buena, porque parece que va a chutar, pero deja pasar el balón, y luego finaliza con la zurda, pero Crin pues se come esa. El colegiado, continúa la acción de ataque del Granada, balón para Homero Azzili, se va a detener en el área, puede llegar el tercero, recorta Azzili, va a ser penalti, va a ser penalti y lo es, penalti favorable de Granada, contra golpe en el que Azzili ha sacado petróleo para su equipo, recibió de Ponce, se fue al suelo en el mano a mano con Adán, y tendrá la oportunidad del Granada de ponerse por delante, Miquel. Pero es que, a mí me ha parecido que era mano de Ponce, es que le rebota el balón y después va a la mano, si no le va a la mano no detiene ese balón, que podía haber sido disputado por el jugador del Betis, y al golpearle en la mano lo frena, y aquí pues Adán dice que toca el balón, no le engaña, primero se tira al suelo con la pierna, después no pierde de vista el balón y toca el balón con la mano clarísimamente, y después cae el jugador, pero es que ya se ha llevado el balón, para mí es mano de Ponce y no es penalti. Primero, cedido por la Roma para disparar, bajo palos estaba. Ahí va, Ezequiel Ponce dispara, el penalti, y Adán consigue parar, ojo al remoto, el balón Ponce la saca bajo palos, la saca bajo palos. Ay, Samandy, qué oportunidad ha desperdiciado el Granada para ponerse por delante, hasta tres ocasiones para marcar. Primero Ponce, la saca Dan, lo intenta de nuevo Andrés Pereira, no lo consigue otra vez Ponce y se acaba.